Si lo voy a decir ITV para el mundo entero, torneo en el balse del río Norte, torneo de Pachito, hoy domingo 30 de diciembre de 2018 Último partido que se juega en este año aquí en el balse del río Cañaralejo, en el marco del torneo de Pachito Si lo voy a decir ITV para el mundo entero Gracias por ver el video Si lo voy a decir ITV para el mundo entero, torneo en el barse del río Norte, torneo de Pachito Hoy domingo 30 de diciembre de 2018, un saludo para Marroska, allá en Rotterdam Y lo dejamos pues con esa hermosa parábica de los farallones de Santiago de Cali Si acaba el partido en este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!